Seguimos hablando de violencia e inseguridad, mucha atención también a esta historia, los tripulantes de un autobús de los transportes Esmeralda fueron tomados por asalto, esto en el kilómetro 56 de la autopista Palinescuintla. Uno de los pasajeros estaba armado y se enfrentó a los ladrones, el saldo fue de un fallecido y cinco personas heridas, tres heridos fueron trasladados al hospital de Amatitlán, dos sufrieron heridas en manos y piernas y fueron dados de alta. Otro hombre se encuentra internado y su estado es reservado, en un inicio se habló que dos de los heridos eran los presuntos delincuentes, pero esta versión fue descartada por los testigos que aseguraron que también se trata de pasajeros.